Saludos amigos, amigas de Fútbol México Femenil, aquí Diego Ivey en este día martes todavía inicio de semana y lo que ha hecho la selección mexicana femenil en la Copa Oro es algo histórico. Venció a la anfitriona y equipo importante de talla internacional a la selección de Estados Unidos y con ello la selección mexicana avanza como líder general, además de sorprender a una futbolista, el caso Alex Morgan quien habló después del resultado. De eso estaremos platicando a continuación, no olviden seguirnos en nuestra página de Facebook y también en nuestro canal de YouTube aquí donde tenemos información de manera constante. Y bien amigos, amigas de Fútbol México Femenil, lo que se vivió en la noche de ayer en Estados Unidos fue algo histórico para la selección mexicana. Vencer a la potencia mundial, Estados Unidos, plagado de figuras, en una Copa Oro donde se definía al líder de grupo A y así lo consiguió el conjunto dirigido por Pedro López. Luego de conseguir esto, provocó que una de sus futbolistas estrellas ahora sí que se expresaran de la selección mexicana de gran manera luego de ver el resultado. Tal es el caso de Alex Morgan, esta futbolista que posterior al resultado mencionó Ni México ni CONCACAF son los mismos que hace 14 años. Lo de hoy de México es producto de su liga y de lo bien que están haciendo las cosas. Mencionó la futbolista en entrevista especial para ESPN, quien mantiene los derechos de transmisión y con ello cabe resaltar el trabajo que está haciendo la Liga MX Femenil para darle ese trabajo continuo a las futbolistas, cosa que no existía hace años y que efectivamente el nivel ha aumentado, como lo vieron en el primer gol de la selección mexicana con la futbolista de Tigres Femenil, que fue un trallazo, un buen gol y con ello la Liga MX Femenil sigue avanzando, dando resultados, en este caso en la Copa Oro. ¿Qué piensa el desempeño de la selección en su avance en la segunda fase de la Copa Oro? ¿Favorita sin duda alguna a llevarse la competencia? Déjenlo aquí abajo en los comentarios, con todo gusto los estaré leyendo. No olviden seguirnos en nuestra página de Facebook y también en nuestro canal de YouTube.